Bien, bueno, empiezo la clase con, es la primera del tercer módulo de TOCO Ginecología. Les tocaron dar los temas de anatomía y malformaciones congénitas, histerosalpingografía, miomas, adenomiosis, malformaciones arteriodenosas, uterinas y DIU. Empezamos por anatomía, tenemos que los órganos genitales internos femeninos son útero, trompas, ovarios y vagina. El método de elección que vamos a usar para estudiarlos en primer término va a ser la ecografía. Para hablar de útero lo nombramos como un órgano muscular hueco en forma de pera, dividido en dos porciones principales, el cuerpo y el cuello. El cuerpo corresponde a los dos tercios superiores, que se encuentra entre las capas del ligamento ancho y es móvil. Comprende dentro del cuerpo el fondo, que sería la porción que está por encima de los edificios de las trompas, los cuernos, que son las regiones superlaterales por donde entran las trompas, y el istmo, que es la región relativamente estrecha del cuerpo, de aproximadamente un centímetro de longitud. Y por debajo el cuello, que sería el tercio inferior, también estrecho de forma cilíndrica, separado de vejiga por tejido conectivo, y separado de recto por el fondo de saco recto uterino, o fondo de saco de Douglas. Así veíamos un DL del útero por una ecografía suprapúbica, y ahí tenemos una imagen donde nos muestra cómo se vería en una ecografía transvaginal o endocavital. Una de las cosas que hacemos cuando vemos la ecografía ginecológica es ver la histerometría, la histerometría externa, obviamente, donde medimos el diámetro transverso, en ese sentido, el diámetro longitudinal, y el diámetro antero-posterior. Las medidas promedio que vamos a encontrar en las mujeres en edad reproductiva es de 6 a 8,5 de DL, de DT, de 3 a 5 centímetros, ahora sí, de DL de 6 a 8,5, y diámetro antero-posterior, de 2 a 4 centímetros. Para mujeres multíparas vamos a encontrar valores que son un poco más altos. Y en prepubres nos van a dar el DDL, 2 a 4 centímetros. En la posición dijimos que en un órgano móvil, y vamos a hablar de anteversión, cuando el ángulo que forma el cérvix con vagina sea de 90 grados o sea más cerrado, o sea un ángulo menor. Retroversión hacia atrás. Cuando hablamos de flexión, en este caso en el dibujo nos muestra la anteflexión, nos referimos a la angulación que hay el cuerpo con el cérvix, o sea, endocérvix con endometria. Anteflexión y retroflexión hacia atrás. Lo más frecuente de ver es la anteversoflexión, que de hecho lo tenemos en la planilla, y lo modificamos de ser necesario. Acá vemos una ecografía, donde vemos el útero en anteflexión, que lo vemos así porque la vejía no está repressionada. De estar la vejía repressionada, que es como hacemos el estudio ecográfico, el útero estaría estiradito o rectificado hacia atrás. Lo mismo, pero endocabitalia. Y estos dos ejemplos, también suprapúdico y endocabitario, de un útero en retroflexión. Varía también con, como dijimos, la repression de la vejía o el recto, y también podemos encontrar que esté desviado hacia la derecha o a la izquierda, que son variantes normales, salvo que haya una masa que condicione. Las capas, vamos a tener el perimetrio, que corresponde a la cerosa, o sea, peritoneo y tejido conectivo. El miometrio, con músculo liso, vasos y nervios. Y el endometrio, que sería la mucosa del órgano, la capa más interna. En cuanto al endometrio, vamos a ver que tenemos una fase, digamos, durante la menstruación, los primeros cuatro o cinco días. Una fase proliferativa precoz, hasta el día nueve, más o menos. Proliferativa tardía es antes de la ovulación, del 10 al 14. Y una fase secretora, después de la ovulación, del 15 a 28, en un ciclo de 28 días. En la fase de menstruación y proliferativa precoz, por ecografía, vamos a ver el endometrio como una línea ecogénica fina, sobre todo en los primeros días del ciclo, donde vamos a ver, básicamente, solo la membrana, la capa basal. La capa basal la tenemos acá abajo, y la capa funcional se está aumentando de grosor a medida que avanza el ciclo. En la fase proliferativa tardía, del 10 al 14, tenemos que la capa funcional aumenta del grosor y se hace hipoecogénica con respecto a la basal, por acción de los estrógenos. Entonces vemos, en esta imagen de acá, lo que se llama endometrio trilaminar, o de aspecto trilaminar, que corresponde a la línea hiperecogénica central es la luz colapsada. Las líneas hiperecogénicas posterior y anterior es la capa basal, también hiperecogénica, y las zonas del medio, hipoecogénicas, corresponden a la capa funcional edematosa, como dijimos, por acción de los estrógenos. En la fase secretora, por acción de progesterona, la capa funcional aumenta su ecogenicidad y se hace hipoecogénica con respecto a la membrana basal. Por lo tanto, vamos a verlo todo ecogénico, ya no lo vemos trilaminar, y aumentado de grosor. El grosor, o el espesor endometrial, nos va a dar de 4 a 8 milímetros en la fase proliferativa, de 6 a 10, aproximadamente en el periodo periobulatorio, y en la fase secretora, de 7 a 14. También es importante destacar que en posmenopáusicas vamos a poner como límite los 5 milímetros o los 8 milímetros, dependiendo si tiene o no terapia de reemplazo hormonal. Es decir, si tiene terapia de reemplazo hormonal, la podemos esperar hasta los 8 milímetros. Este gráfico lo puse para avisar que si hay líquido endocavitario, lo que se hace es restar la longitud, digamos, el diámetro del líquido. O sumamos todo, y después restamos el líquido, o tomamos dos medidas, una de la capa anterior, y otra de la capa posterior, y la sumamos. Cualquiera de las dos estalinas debería dar igual. Con respecto a los ovarios, tienen forma ovoidea o de almendra, no están cubiertos por retroperitoneo, tienen el eje paralelo a los vasos ciliacos internos, ecográficamente se ven de forma homogénea, hipoecogénicos con respecto al tejido adyacente, es más ecogénica la médula central, en la corteza vamos a encontrar los folículos, a menos que sea una paciente posmenopáusica, y en líneas generales tienen un volumen de 10 centímetros cúbicos, más menos 6. En posmenopáusica el volumen es bastante menor, de 2,5 centímetros cúbicos, máximo 8. Para ubicarlos, si bien varían mucho de posición, tenemos como... A ti, perdón. ¿Cómo? Aceptá la Juli, perdón. A ver. Ahí está. Ahí va. Gracias, creo. Bueno, le decíamos que si bien varían de posición y ubicación dentro del abdomen, podemos usar como referencia la fosa ovárica en nulíparas, limitado hacia posterior por ureter y arteria ilíaca interna, hacia lateral la vena ilíaca interna, y hacia anterior los vasos ciliacos externos o la arteria umbilical obliterada. Dentro del ciclo lo que podemos llegar a ver son los cambios en los folículos, en los ovarios y en los folículos, donde vemos en la menstruación folículos de menos de 5 milímetros, hacia el día 10 comienza a dominar un folículo, que es sobre los otros, se acercan hacia el día 14, o sea, la ovulación, vamos a encontrar que nos puede dar un folículo dominante de 20 a 25 milímetros, más el ovocito maduro, que lo vemos como un área pseudoquística hiper-ecogénica. Pasado el día 14 ya dejamos de ver el folículo y lo vemos como cuerpo lúteo. De anatomía me pareció que no iba a destacar nada más, sí, recomiendo la clase de Belén del año pasado, donde da mucho más detalles. Con respecto a la histerosalpingografía, decimos que es una técnica radiológica que nos sirve para evaluar la cavidad utrina y las trompas de falopio. Generalmente se usa para evaluar las causas de esterilidad femenina. Se usa inyectando contraste endocavitario y después usa la radiografía para evaluar todo lo que es la cavidad, la luz de las trompas y el pasaje o no a cavidad peritoneal. Este estudio tiene indicaciones, como son, el estudio de la infatilidad femenina primaria o secundaria, como veníamos diciendo, mujeres con abortos a repetición, diagnóstico de sospecha de anomalías uterinas, para localizar masas uterinas o adherencias, como estudio previo a una miomectomía, o para comprobar la permeabilidad de las trompas de falopio y la morfología después de alguna cirugía o cuando se considere necesario. Es una técnica no exenta de riesgos, como alergia al contraste yodado, alergia a los fármacos que se usen durante el estudio, infección de vagina, útero o trompas, y, si bien es raro, perforación de la pared vaginal, cuello uterino, útero o trompas. Con todo esto, tenemos que tener en cuenta contraindicaciones en las cuales no vamos a poder hacer el estudio, como alergia al contraste yodado, menstruación o sangrado vaginal, embarazo y lactancia, e infección activa del tracto geniturinario. Necesitamos para hacer el procedimiento, con todas las medidas de asepsia, paños estériles para crear el área aséptica en la paciente, guantes estériles, gazas para limpieza y la infección vaginal, espéculo, lubricante urológico, un adaptador cervical, pinzas largas, jeringas de 50 y 100 centímetros cúbicos, y contraste hidrosoluble. Estaba en la bibliografía, yo no roté por rayos, pero decía que el liposolubio no se puede usar, porque puede generar embolias a nivel de la retina o de los pulmones. Y, obviamente, protección radiológica, tanto para nosotros como para la paciente. La paciente se pone en posición ginecológica, se toman primero una radiografía simple de pelvis, es decir, antes de inyectar el contraste, para poder identificar calcificaciones, fibromas o masas líquidas. Se procede a la desinfección, se coloca el espéculo, se coloca la sonda, tenemos sondas tipo balón, o sonda tipo campana, lo cual se usa en el servicio, la sonda balón, bueno, sonda balón, bueno, se infla el balón para que quede traccionado endocavitario, traccionado no, sujeto endocavitario, se coloca el contraste con la jeringa, y al mismo tiempo se puede hacer una ligera tracción para rectificar el útero. En una histerosalpingografía normal, vamos a ver varias proyecciones, acá tenemos, las principales serían, una placa con represión uterina total, una con proyección oblicua, y otra donde deberíamos ver el contraste ya en peritoneo. La histerosalpingografía anormal, podemos encontrar un defecto de represión, acá vemos el defecto de represión, en este caso una mujer con pólipos, adherencias intrauterinas, que también sería parte de defectos de relleno, trastornos del desarrollo y alteraciones morfológicas, en este caso, bueno, vamos a verlo más adelante, este sería un bicorni, obstrucción de las trompas, una de las causas de infertilidad femenina, acá la fecha en realidad está marcando la trompa que es permeable, esta es la que está impermeable. Presencia de hidrosalpings, con aumento del diámetro de la luz, adenomiosis, en este caso es adenomiosis focal, siempre en contacto con la calidad de endometrio, y en este caso es difusa, esto cuando vemos así, se llama signo de bionisi, no sé si es importante, pero me acordé aquí lo nombre, y otros como un embarazo tópico, lesiones traumáticas o cuerpos extraños. En cuanto a malformaciones congénitas, el dibujo lo que está mostrando es, a grandes rasgos, lo que sería la cresta urogenital, formado por el mesonefros, que es uno de los tres sistemas renales en embriología que involucionan en la mujer, y las gónadas. Acá en el dibujo lo que está mostrando es, el cordón urogenital, que contiene el conducto mesonéfrico, y el conducto paramesonéfrico. El conducto mesonéfrico es el conducto de Wolf, va a dar el epididimo, el conducto de los eyaculadores, en este caso no nos interesa, va a involucionar en la mujer. El paramesonéfrico es el conducto de Mühle, que va a dar trompas útero, y dos tercios superiores de vagina, en el que nos vamos a centrar hoy. Bueno, ya que estamos, un dibujito para entender de dónde viene el meso urogenital, el meso ovario, y el meso salpins. Hacia la séptima semana, lo que vamos a ver es, el conducto paramesonéfrico en la mujer, se va acercando su porción distal hacia la línea media, para fusionarse con el contralateral. El mesonéfrico, o el conducto de Wolf, va a ir involucionando, y los dos desembocan en el seno urogenital. Hacia la octava semana, se van fusionando, lo que conduce a el conducto uterino, digamos, la fusión de los dos conductos de Wolf, va a dar con el conducto uterino. Y hacia el tercer mes, ya está diferenciado lo que es trompa, útero, y parte de vagina. Y el conducto mesonéfrico de Wolf, a esta altura ya está atrofiado. Un esquema donde muestra de dónde proviene cada uno de los segmentos de genitales femeninos, que sea trompa y útero, del conducto de Wolf, perdón, de Müller. Vagina está formada tanto por el conducto de Müller, con el CPE, por el seno urogenital, el ligamento redondo, el conducto de Wolf atrofiado, y el himen en la porción distal de vagina. Para el proceso embriológico, tenemos que tener en cuenta, para entender lo que sigue, la formación o la organogénesis, que son de las estructuras que veníamos comentando. La fusión sería del conducto de Müller con conducto de Müller contralateral, que sería la fusión lateral, y del conducto uterino, o sea, que se formó recién, con el tubérculo mulleriano, que es desde el seno urogenital, con la fusión vertical. Y la reabsorción de los septos formados en el paso anterior. A partir de ahí, vamos a tener, dependiendo si la formación es completa o incompleta, y en qué grado, si la fusión es completa o incompleta, y en qué grado, y la reabsorción es completa o incompleta, en qué grado, las diferentes tipos de anomalías congénitas de utero. En cuanto a la formación, si no se forma, nos va a dar la agenesia, si se forma un, digamos, si se oblitera todo un conducto de muller, nos va a dar el útero unicorne, y si se oblitera, si se produce una agenesia, pero parcial, nos va a dar un unicorne, pero con cuerno rudimentario. Alteraciones en la fusión, podemos tener un útero bidelfo, es la ausencia completa de fusión lateral, con dos cavidades divergentes y dos cuellos separados, y si es parcial, nos puede dar un bicorne completo o un bicorne parcial. Con respecto a la reabsorción, nos va a dar un septado completo, si hay ausencia total de reabsorción, septado parcial, tiene una ausencia de reabsorción parcial o incompleta, justamente, y el arcuato, que tiene una mínima falta de reabsorción del septo, de la fusión lateral, que en la bibliografía decía que era controversial porque podría considerarse una variante de la normalidad. Esta es la clasificación más usada para hablar de alteraciones congénitas uterinas, ella por la Sociedad Americana de Fertilidad, donde habla de agenesia o hipoplasia parciales, unicornes, idelfo, bicornes, cetado, arcuato, y asociados a dietil, etilbestrol, que tengo entendido que ya no se usa más, pero puede dar algunas más formaciones en mujeres embarazadas. Muy rápido, este es un ejemplo de resonancia con agenesia, obviamente lo que no vemos es útero y vagina, esta es una paciente con síndrome de Rokitansky, que es la agenesia de útero y la porción superior de vagina. Esta es una resonancia magnética, también muy agital, en T2, donde muestra hipoplasia, y un estudio con histerosalpingografía, que muestra también, es una hipoplasia uterina, que muestra un útero disminuido de tamaño. El unicornio, dijimos que era la falla en la organogénesis o en la formación, que puede ser completo o incompleto. Lo más frecuente es que sea incompleto y que esté presente el cuerno rudimentario, y bueno, acá tenemos donde vemos los dos cuernos, el rudimentario es el que marca la fecha celeste, que vemos que no tiene cavidad endometrial. Acá vemos la presencia del rudimentario con endometrio, pero en este caso no comunica, ese endometrio no comunica con la cavidad endometrial principal. Lo importante de esto es que en el 40% de los casos está asociado a alteraciones renales homolaterales al cuerno rudimentario, o sea que si encontramos esto tendríamos que ir a buscar alguna malformación renal homolateral. En este caso es sin cuerno rudimentario, nada, la falla de la organogénesis es completa, corresponde a un 10%. El dielfo dijimos que era la ausencia de fusión lateral completa, donde vemos dos cavidades divergentes con dos cuellos distintos, creamos las dos cavidades y ahí está marcando también la resonancia la tendencia de los dos cuellos. El bicorne, acá, bueno, son unas histerosalpingografías donde muestra las dos cavidades, marca esto del ángulo intercornual y es para diferenciarlo del septado. Es mayor a 110 en este, menor a 90 en el septado. Los mismos estudios por histerosalpingografía y resonancia magnética. Acá, el septado lo que teníamos es que el ángulo de entre los dos entre los dos cuernos va a dar menor a 90 y también la superficie la vamos a ver convexa donde la otra la veíamos cóncavo. Otro ejemplo de septado en una histerosalpingografía donde nos marca el ángulo que es más cerrado que en el caso anterior y acá nos está mostrando la presencia de el CEP. ¿Qué pasó? Acepta, a Juli Jefa. Ah, ahí acepté. Gracias. El arcuato donde vemos histerosalpingografía y una resonancia magnética esto es el que les había dicho que podría considerarse como una variante de la normalidad no trae ninguna complicación en infatilidad y demás o sea asintomático lo único que tiene es que es una cavidad con un fondo plano o convexo o sea que la reabsorción es casi completa. Ah, y el asociado al dietil al dietil etilbestrol donde hay varias malformaciones de las cuales esta es la más frecuente que es la caudotrina en forma de T. Bien, adenomiosis. La adenomiosis en realidad es la presencia de endometrio ectópico. tenemos la endometriosis perdón la endometriosis es la presencia de endometrio ectópico. La externa es más frecuente en ovario y la interna que es la que vamos a ver ahora o sea que es endometrio ectópico pero entre los haces musculares del miometrio es lo que se denomina adenomiosis. La podemos ver de forma difusa o de forma focal. La difusa la vamos a tener en cuenta cuando vemos un engrosamiento de la línea de unión en resonancia magnética mayor a 12 milímetros y la focal la vamos a identificar como una masa miometrial hipointensa en T2. Esta adenomiosis focal también se llama adenomioma. Bueno, es una patología que va a afectar principalmente a premenopáusicas multíparas mayores de 30 años hasta en un 30% de los casos son asintomáticas pero pueden manifestarse por sangrado dolor o engrosamiento uterino. En resonancia magnética dijimos que lo estudiábamos siempre en T2 o predominantemente en T2 este es un ejemplo de un útero normal donde vemos el endometrio hiperintenso la zona de unión que es la que le vamos a prestar atención ahora hipointensa y la zona externa con una intensidad de señal intermedio. A la zona de unión le prestamos atención y vemos que en esta patología vemos la línea de unión arriba de 12 milímetros eso es asociado a hiperplasia de músculo liso el engrosamiento de la línea de unión en la endometriosis interna difusa se debe a los focos de endometriosis más una hiperplasia muscular que genera que genera el miometrio. El valor normal de la línea de unión es de menor a 8 milímetros si está entre 8 y 12 tenemos que repetir el estudio esquivando la fase menstrual. Puede haber focos hiperintensos que corresponden a endometrio heterotópico o dilatación quística de glándulas endometriales puede haber estriaciones lineales que son uno de los puntos que nos ayudan a diferenciarlo de un mioma y puede haber focos hemorrágicos que se ven hiperintensos tanto en T1 como en T2. esa es la forma difusa de la que estábamos hablando la forma localizada vamos a ver una masa miometrial hipointensa en T2 de forma oidea márgenes mal definidos no tiene cápsula y sin efecto de masa significativo esos dos puntos de nuevo los recordamos porque van a ser más útiles para diferenciarlos de un mioma bien imágenes de resonancia esta es una adenomioma en contacto con la zona de unión esta es una adenomioma sin contacto con la zona de unión bien otra forma de presentación que es poco frecuente es el adenoma quístico perdón adenomioma quístico donde vemos presencias presencia de una cavidad que simula un mini utero y está dado por el sangrado extenso del endometrio ectópico esta es una imagen de histrosapingografía a que ya se lo había dicho el signo de Dionisi donde vemos como imágenes diverticulares distribuidas por todo el contorno por ecografía vamos a ver un útero aumentado de tamaño con aumento asimétrico de las paredes miometriales y áreas hipoecogénicas el ley de mioma va a ser uno de los principales diagnósticos diferenciales con la endometriosis es un tumor ginecológico es el tumor ginecológico más común afecta un 20 a 30% de las mujeres en edad fértil es benigno formado por músculo liso y tejido conectivo bien 20% en mayores de 35 años asociado a ciertos factores de riesgo como de edad de 35 55 años en relación directa con la cantidad de estrógenos porque se vio que involucionaban en postmenopausia o en castración quirúrgica doctínica en ciclos monofásicos también en relación a lo mismo en pacientes con polipos mucosos salpingitis crónica o abscesos tubo-ovárico los dividimos según su localización en submucosos intramurales estos son los que nos interesan en el diagnóstico diferencial de la endometriosis y subcerosos va a tener cada uno unas manifestaciones clínicas predominantes sobre el resto los submucosos lo que va a manifestarse es por metrorragia o miomanacens que es la presencia de un subceroso pediculado que es expulsado a vagina por las contracciones del útero el intramural va a generar aumento de glumen uterino orificio cervical externo en forma semilunar si asienta en cervix hipermenorrea por alteraciones de la capacidad contractil o porque tiene mayor superficie sangrante o también condicionado por la congestión venosa polimenorrea por acortamiento de la fase lútea se cree que por alteraciones circulatorias infertilidad por pérdida de elasticidad con abortos recurrentes o partos prematuros y esterilidad que es más raro que se daría por obstrucción tubárica pero bilateral bueno en el subceroso torsión del vehículo si se secciona puede quedar libre en caída peritoneal y dependiendo del tamaño puede comprimir vejiga correcto acá tenemos los principales diagnósticos diferenciales que nos vamos a plantear con cada uno el submucoso con polipos endometriales hiperplasia o carcinoma endometrial el intramural con miomas y el subceroso con masas anexiales por ecografía vamos a verlas como masas nodulares bien definidas homogéneas e hipoecogéneas homogéneas siempre y cuando no presenten necrosis en ese caso lo vamos a ver heterogéneas e hipoecogénicas siempre y cuando no sean antiguos que los vamos a ver hiperecogénicas acá tenemos un ejemplo de un intramural otro de un submucoso y uno de un subceroso en resonancia magnética lo vamos a ver con una masa miometrial hizo intenso en T1 o hipointenso en T1 encontré en algunos lados hipointenso en T2 bien delimitada pudiendo tener o no una pseudocápsula y pudiendo tener o no calcificaciones bueno acá tenemos un T1 y un T2 planos axiales donde vemos la isointensidad señal con el resto del parénquima y la hipointensidad un plano coronal un plano sagital y esto es un T2 con no es un T1 con contraste un T1 con contraste en este caso vemos que capta contraste o sea que es un leigo mioma hipercaptante los cambios degenerativos que puede sufrir el el mioma en general pasa cuando el aporte sanguíneo no es suficiente para el crecimiento del del mismo uno de los más frecuentes es la degeneración y alineas hasta en el 60% de los casos donde lo vamos a ver como áreas de hiperintensidad hay bueno otro de degeneración quística es menos frecuente es del 4% que se considera secuela de extrema del edema o sea vamos a ver espacios quísticos que se ven como áreas de intensidad de señal de líquido o sea hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y no captan contraste no realzan tras la administración de contraste hay muchos más tienen menos repercusión y más genealógica el lipo leio mioma es una metamorfosis grasa del mioma aunque algunos tumores directamente no tienen tejido muscular liso típicamente se produce en la perimenopausia y casi siempre son subcerosos acá vemos una resonancia en plano axial T1 un axial T2 con saturación de la grasa y un sagital T2 en estas imágenes en realidad lo que mostraban era que tienen prácticamente la misma intensidad de señal que el TCS este cuadrito lo que hace es comparar leio mioma con adeno mioma o mioma con endometriosis donde vemos que el leio mioma tiende a ser redondo el adeno mioma soboideo el leio mioma puede tener una pseudo cápsula que está condicionada por edema y linfáticos dilatados alrededor puede tener el anillo hiperintenso en T2 en relación con lo que acabamos de decir a diferencia del adeno mioma que puede tener focos aislados de necrosis puntiformes dentro de la masa los márgenes están mejor definidos en el leio mioma y tiene una interfaz irregular o peor definidos en el adeno mioma y además el adeno mioma no suele producir efecto en masa o distorsión endometrial cosa que sí lo hace el leio mioma para hablar dos cosas de malformación arteriovenosa decimos que es una condición rara pero potencialmente mortal por los riesgos de hemorragia y se define como conexión anormal entre arteria y vena ese esquema lo que estamos mostrando es una condición normal arteria, vena e interpuesto una red capilar en este caso lo que vamos a ver es un ovillo de alto flujo tenemos primarias y secundarias las primarias o congénitas la biografía recomienda llamarlas como malformaciones arteriovenosas y las secundarias o adquiridas recomienda llamarlas como fístulas arteriovenosas esto se ve entre los 15 en pacientes de 15 a 50 años con una media de 29 bien en biografía vamos a ver el ovillo vascular o sea lo vamos a ver anecoico es para ser anecoicos irregulares o como áreas quísticas serpentiginosas que lo destruyen como aspecto de esponja con ecografía Doppler vamos a ver que el flujo es de alta velocidad multidireccional y de baja resistencia bueno ahí vemos una ecografía endovaginal con Doppler y acá se aplica la modalidad Doppler pulsado que se ve que tiene baja resistencia y trazo lo voy a leer trazo de tipo pulsado monofásico por resonancia áreas de vacío de señal o sea como vamos a ver los vasos en resonancia y anatomografía con contraste espacios que captan contrastos igual que vasos del resto de la anatomía de todas formas el gol estándar es la arteriografía en cuanto al control del DIU vamos a ver que va a estar indicado para la evaluación previa a la inserción del DIU durante la inserción del mismo control del seguimiento ecográfico que es lo que solemos hacer en el servicio para ver o alterar sospecha de complicaciones del DIU y extracción en los casos de pérdida de DIU lo que vamos a ver en ecografía es la presencia como una línea paralela a las caras anterior y posterior uterina de más o menos 3 a 5 centímetros tenemos que indicar si es endocavitario que esté ubicado a forma central a menos de 20 milímetros del fondo esto no lo informamos más en el servicio pero bueno había quedado en la planilla no debe alcanzar el ejercicio tercal interno si no hablamos de DIU descendido y no mucho más matí muy buena muy buena muy buenos efectos